Muy bien, y seguimos compartiendo más información para TVO Noticias. Hablamos ahora de que se viene el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y por eso hoy recibimos a Emilia Sandoval, quien es abogada penalista y pronto se viene un taller en la provincia de Mendoza de Defensa Personal. ¿Es así, Emilia? Es así. Como bien decís, bueno, primero que nada, gracias por recibirme aquí en el estudio. Qué placer, que has podido venir. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como bien dijiste, el día lunes 27, de 10 a 12 horas, en el nuevo lexo legislativo, es decir, en la legislatura de Mendoza, vamos a estar junto al dojo de Karate Do, de la Universidad de Cuyo, impartiendo lo que es un taller de defensa personal para mujeres. Justamente lo que nosotros buscamos es, debido a que, bueno, hay mucho hoy en día acoso callejero, realmente las situaciones que se presentan son cotidianas. Buscamos brindarle herramientas a las mujeres para que puedan sí o sí defenderse, poder evitar, poder interrumpir todas estas ataques, estas agresiones que muchas veces reciben en la cotidianeidad. Sí, bueno, y teniendo en cuenta también, nosotros lo hablábamos el otro día, justamente con una persona que llevaba a cabo un taller de defensa personal para las mujeres, que en Mendoza se ubica como una de las provincias más complicadas a nivel estadístico de femicidios. Sí, eso es una realidad y justamente por eso buscamos brindar herramientas que sean efectivas. Si bien siempre hay que dejar en claro que estas herramientas las brindan profesionales, instructoras capacitadas y que también se les enseña, informa a las mujeres que es el último recurso. Son herramientas efectivas, pero también hay que dejar en claro que es el último recurso porque si bien hay otras instancias frente a los femicidios o agresiones que son tan violentas, sí o sí nosotras para defendernos y priorizar y cuidar nuestra integridad física, tenemos que acudir a estas palancas básicas, a veces a golpes de puño, pero justamente lo vemos necesario y también está justificado de alguna manera por la gran cantidad de agresiones que sufrimos las mujeres a diarias. Bueno, y que por ahí uno lo piensa, ¿no? No hace falta que te tenga que pasar algo, alguna situación de violencia para tener que acudir a un taller. Está bueno estar ya prevenidos, ¿no? Sí, justamente creemos que ya cuando uno sufre una situación de violencia, digamos, ya no quiero decir tarde, pero digamos, siempre hay que estar preparado, hay que prevenirlo para justamente luego que no suframos daño a nuestra integridad. O sea, justamente creo que las mujeres debemos estar preparadas tanto para situaciones sean de robos o agresiones físicas y son herramientas que también buscan que la mujer confíe en sí misma. Muchas veces nos cuesta confiar o también acudir a esas herramientas. Entonces, atrás de este taller buscamos empoderar a la mujer que confíe en sí misma, entonces cuando se ve frente a alguna situación de violencia o agresión, pueda confiar en que ella misma puede defenderse y salir de esa situación de peligro. Y sin importar la fuerza física, ¿no? Porque uno por ahí piensa que si me llegara a pasar algún ataque como este, al ser mujer no voy a tener la fuerza para defenderme, pero justamente qué importante es este tipo de técnicas que brindan estos talleres para poder entender que no se trata de una cuestión de fuerza. Sí, justamente es eso, por ahí esa quizás desventaja a nivel de fuerza. Sí, físico. Claro, físico puede compensarse con estas técnicas que por ahí no son nada complejas. También decirle a todas las personas que nos estén escuchando que por ahí uno piensa y dice, bueno, karate o algunas técnicas que es difícil, necesito fuerza, necesito destreza. Y en realidad justamente están pensados para niñas, adolescentes. Claro, eso te iba a preguntar, las edades, ¿pueden ir desde todas las edades? Todas las edades. ¿No hay límite de edad? No. No, la realidad es esa, es que se buscan aplicar técnicas que puedan ser efectivas en cualquier caso y puedan ser aplicadas por cualquier mujer. ¿Y cómo surge esta idea, Emilia? Esta idea surge porque, bueno, desde la legislatura, yo soy asesora legal de Juliana Díaz, siempre, la verdad que nuestro equipo de trabajo busca siempre preservar a la mujer, reindicar sus derechos, estamos siempre en esa lucha constante. Sí. Entonces, en el marco de ideamos distintos tipos de talleres y surgió esto de decir, bueno, nosotros queremos ayudar a la mujer, a la mujer que sufre, la mujer que ve muchas veces violentada o dañada su integridad física. ¿Qué podemos hacer? Más allá de una campaña, algo práctico, algo que a mí, el día de mañana cuando yo camine por la calle me es seguridad. Y así surgió, dijimos, bueno, veamos y ahí dimos con el dojo de karate do de la Universidad de Cuyo, que se especializa desde 2005, están impartiendo estos talleres, están muy capacitados en lo que es artes marciales y ahí dijimos, bueno, creemos que para mejorar y que para proteger los derechos de todas las mujeres, sí o sí tenemos que brindar estas herramientas, estas herramientas de autodefensa. ¿Crees que la provincia de Mendoza trabaja y cuida a las mujeres o le faltan algunas cuestiones? Yo creo que sí, yo creo que sí, que la provincia siempre ha priorizado a través de lo que es las leyes, a través de los programas y todas estas políticas, priorizar. Obviamente, creo que siempre hay más, tenemos que trabajar aún más, esto es todo el tiempo, pero creo que sí es la provincia, estamos comprometidos en que mejore la situación de las mujeres y que cada vez más sean los derechos que tenemos. Bueno, Emilia, para repasar entonces, vamos a darle la información a los ciudadanos que se van sumando hasta ahora de la pantalla de TVO y para que se puedan sumar, ¿no? A este taller. ¿La fecha? Bueno, la fecha es el 27 de noviembre, es decir, el lunes próximo, de 10 de la mañana a 12 horas en el nuevo anexo legislativo, es decir, en la legislatura de Mendoza. Bien. La actividad requiere inscripción previa. Eso, ¿a dónde se tienen que dirigir? Ahí nosotros estamos difundiendo, los que quieran comunicarse, yo puedo dejar mi número de teléfono. Por supuesto. O un correo electrónico, entonces nosotros a través del correo electrónico enviamos el link porque es un formulario Google y ahí vamos inscribiendo a todas las personas. Perfecto. Bueno, Emilia, qué placer haberte recibido. El placer es mío, muchas gracias por el tiempo. Gracias por toda la información y bueno, esperemos que Mendoza y sobre todo en estos temas que abarcan en esta sociedad, que nos preocupan, que se pueda mejorar. Sí, totalmente, coincido. Muchas gracias. Gracias.